¿Por qué la UNI siempre, siempre, siempre puede con Fibonacci? Mira este problemita. Nos piden el elemento que continúa. ¿Sabes contar? Sí, profesor. Vamos a contar. Aquí, uno. Aquí, uno. ¿Cuántos hay? Dos. Y aquí, tres. Vamos, vamos, vamos. Cinco. Y al final, ocho. Mira por acá. Uno y uno, dos. Uno y dos, tres. Dos y tres, cinco. Tres y cinco, ocho. Entonces, cinco y ocho, ¿cuánto es? Trece. Aquí tiene que haber trece palitos. ¿En cuál de las cinco alternativas hay trece palitos? Clave, la B. Y así de fácil se resuelven los problemas de verdaderos exémenes de transmisión aquí en Lógicas.